¿Sabes desde dónde se tomó la famosa foto del billete de una lempira? Me encuentro ahora mismo en las ruinas de Copán Ruinas, desde este punto que veis ahora mismo desde acá. Es exactamente el mismo paisaje que aparece acá. Vamos a comparar las imágenes para que veáis que no os miento. Estas escaleras están justo aquí delante y no podía faltar el campo de juego de la pelota maya.